Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en XCOM 2 en el Tactical Legacy Pack y tenemos aquí una misión nueva, parece que vamos a saltar un supercampo de fútbol enano en miniatura una pequeña partida, no, es más como de tenis, ¿no? Algunas instalaciones chungas alienígenas, veremos que dispositivo es el que queremos asaltar, Shen Diario de la Ingeniera Jefe, día 142 Gracias a nuestra nueva amiga Masha, sabemos donde hay otra nave estrellada esta vez un explorador alienígena Tras el éxito de la integración del sistema de la IA, espero que haya algún código útil en su núcleo de datos y por eso me he presentado para liderar la operación en persona Me encantaría profundizar sobre esto, pero tengo prisa Tengo que preparar una misión Vale, pues es tecnología alienígena de alguna otra nave chiquitilla que tienen los cabrones Vamos a ver que nos está aguardando en este mapa Proteger el interceptor de Estamos en ocultación Diario de la Ingeniera Jefe Suplemento Un detalle que he olvidado mencionar Masha descubrió la ubicación de un explorador estrellado mediante una transmisión pirateada Una transmisión de Advent Está claro que vamos a tener compañía Bueno, pero también mira el lado positivo Sabe piratear transmisiones de Advent Es un mapa larguete Y tenemos que ir a través de un complejo urbano Para entrar en otro distinto Ok, son No son el mismo edificio en orden Bueno, vamos a ver Estaba mirando ya El complejo Creo que voy a intentar Moverme por arriba Igual me la estoy jugando muy fuerte Si lo hago de golpe Tengo el protocolo de escaneo Siempre podría avanzar Por ejemplo hasta aquí Tirarlo O podría hacer el lloro Y venir hasta aquí ¿Sabes? Voy a ser semi Semi-seguro Vale, hay peña Pero están fuera Debería ser seguro Que me moviera Todo lo que quiera Por encima Y por dentro Incluso De este edificio Pues los objetivos Los únicos que hemos detectado Y por lo tanto Los más cercanos Son estos Un cen pesado Un lancero Purificador Y portador de escudo De elite Un equipo problemático Muy rápido Pero bueno No será nada Para nuestros Putos héroes Es el término Técnico Para esta clase De soldados No está muy lejos No, para ti no Debergo Tú que puedes correr Una maratón Así como sin pestañear He avistado Una de sus patrullas Y hay una torreta Hay una turreta Me voy a aventurar Incluso con Cobertura cuestionable Porque Porque puedo Básicamente Oh, de puta madre Hostia, como mueve, ¿no? Estaba pensando Fíjate En usar el gancho Y todo Para asegurarme Que le podía poner En una posición de tiro buena En el tono siguiente Está pesado también Si ponerle aquí Para poder poner Una zona de eliminación Al otro lado Pero francamente No voy a poner La zona de eliminación Vamos a hacer Una emboscada De la nuestra ¿Sabes? Y si encima Se acercaron A la torreta ya Pero bueno Aquí viene Tanta prisa, chavales ¿Qué cojones? Se están disparando Entre ellos ¿Qué coño Está pasando ahí? Un zen pesado Le ha disparado Al purificador Digo un zen pesado Según los estándares De Advent Pero sé que harán Todo lo que puedan Para intentar evitar Que lleguemos hasta él Es normal Que pensemos Que su tecnología Está a años luz En nuestra comprensión Pero en realidad No es así Y creo que ellos También lo saben La presa No tardará En caer Doble explosión Doble diversión Siempre hay que observar El entorno Como lo disfruto No los he matado A todos Podría haber hecho Alguna jugada mejor Y más destructiva Pero habiendo un sectópodo Como ya hemos visto Tampoco tengo ningún interés En volar Todos mis Recursos ahora Y francamente Es la primera acción Del turno No me corre prisa A maximizar Su eficiencia Desde aquí estoy bien ¿No? Tampoco tengo por qué Entregar el terreno Porque irme al suelo bajo Pero... Vamos a por todas Podría haber usado el disparo en cadena Haberle dado a los dos Ojo de lince Ojo de lince quizá Mete... Es que es una barbaridad Madre de Dios Lo que mete Con cuatro de armadura Y luego volado Un tiro ¿Quién necesita ignorar la armadura? O perforarla O... Pfff Son papusis ¿Podré llegar? No, ni de coña Aunque a lo mejor Bueno, pero me puedo descolgar Hacia ahí abajo Qué curioso No lo voy a hacer Desde luego Voy a colocar una guardia larga Por si alguien aparece Por si alguien aparece Tan rápido como puedo Me interesa mantener el terreno alto Podría a lo mejor Haber llegado hasta la altura De este Por abajo Por la planta de abajo Dando patadas Un par de puertas Tampoco tengo ninguna necesidad De hacerlo La verdad Esto lo voy a bajar aquí Voy a pegar un escopetazo El buen silencio Este es el silencio Este es el silencio de Valida En el Heroes Que está rotísimo De 12 de agosto y medio De silencio Implacable Voy a atreverme A avanzar un pelín Puede que sea un error inmenso Pero ¿Me han visto? No me han visto No abuten Tampoco debería avanzar En este En esta dirección Porque el Sectopodo está Aquí a la vuelta de la esquina Pero un poquitín Venga Estoy vigilando Siempre me pregunté ¿Cómo era esto? Ah no Que lo que están disparando Es al cacharro Bueno Eso tiene algún sentido La buena guardia Larga Toma cabrón Alá Dejad de atacar A lo que sea Que vais a atacar Y venid hacia aquí Para que os reviente Con Gracia Vikinga Hostia Son unos pocos ¿Qué cabrón? ¿No se ha muerto? Y Shen no les dispara Porque ¿Por qué? Ahí está No tendría alcance A lo mejor Para llegar a aquello No mataba a nadie Con estas guardias Eso es malo A pesar de ser Tan sofisticada Y potente La tecnología alienígena Es muy intuitiva Cuando pienso En todo el tiempo Que papá y yo Perdimos Intentando ponernos A su altura En vez de aprender De ellos No digo que Valen Tuviese razón Pero tiene que haber Un término medio Si queremos Ganar esta guerra De puta madre Como es una acción Gratuita Me viene brutal La victoria da alas ¿Cuánta vida Le queda al cacharro Tío? Es que no lo veo No me puedo arriesgar A que lo revienten Pero Es terreno muy abierto Lo que tengo por aquí Igual me tengo que Descolgar aquí abajo Para llegar a interrumpir Aquellos cabrones Pero ya van a ser Muchísimos enemigos Para mí Si disparo aquel A ver No me lo muestran Pero le ignoro Tres de la Tres de estas Se suponen Al menos No me lo muestran Porque Me lo tapa La puta mierda De este Y no puedo mover La cámara Pero yo digo Que en cuatro tiros Lo debería poder reventar Con el eliminar Ah Si si que me lo muestran Hostia Pues igual no De siete a ocho Pero claro En todos ellos Tengo Primero debería Hacer algo de shred Con algún explosivo Gordo Y podría llegar a pegar Un pepinazo Por aquí Esto es quizá Lo mejor que puedo hacer Ahora que lo pienso Porque al final No tenía traje pesado Imagino Escucha Funciono Seis Mucha No Más Tres 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 Detalle Tres 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 armadura, que es lo que me interesa realmente. Si usara el tiro... Es que fíjate lo que le muero de armadura. A lo mejor vale la pena usar el disparo en cadena entonces. Pero en menos 10 de puntería. Es que dispararle con un 62 es jugársela mucho ya. Y luego tendría la lluvia de balas. Acierta seguro. Pues igual eso es lo que me importa ahora. Porque claro, le he volado todo eso y además le he metido la bronquería. Entonces este cabrón ya tiene garantizado el kill de forma casi segura. Por no decir de forma segura. Estás desterrado. Va uno. Ha fallado el segundo. No puedo creérmelo. No puedo creérmelo. Venga. La opción ha dañado a la otra. No, solo le ha volado la puntería. Qué putada. Ahora luchamos en el cobertura. El disparo de pistola no me cuesta la acción. Ah, no, pero claro. Luego el siguiente tendría que disparar también con la pistola. Y no puedo llegar hasta la torre. Si viniera hasta aquí... Este no tiene la tormenta de espadas, que es que eso es otro putadón. No puedo creérmelo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vale, con esto debería poder hacer lo que quiero. Espérate que todavía a lo mejor puedo mejorar la... No, no, no. No, no. Esto de los teleports no cuenta. Y la mierda esa está quieta. La torreta. No, no va a funcionar como quería, así que... Voy a planificar en base... A que en el siguiente turno no tengo que volar al sectópodo. Estoy asumiendo que no va a reventar a la mierda esta en el siguiente, eh. O sea que a lo mejor es suficiente ya de aquí. Enemis descendu. Vale, ahora la movida. Igual es que revelo, es que me cago en Dios. No me atrevo a mover para allá. A ver, lo que quiero es poder joder a esta... Antes de que haga nada. Ya tengo que activar el interrumpir. Bueno, todavía no han levantado el cajado. ¿En serio? ¿Se ha metido por ahí? Creí que intentaría venir hacia nosotros. Según mis acciones iniciales, estos exploradores no están tripulados. Y activar... Son de una clase de drones autónomos de reconocimiento y combate. El diseño es muy similar al prototipo Gremlin que he estado intentando crear para nuestros soldados, solo que a una escala mucho más grande. Y el suyo parece un poco más fiable. Puso el gancho. Voy. ¡Secha! Lowribe... ysz children? ¡Lista de fuerza mundial! ¡Sierren! De acuerdo. Bueno, mira, podemos usar el cable Que es gratis Para rematar a la códice No, a la códice la vamos a matar casi seguro Con daño colateral De alguna forma Pues estaría bien usarlo Contra alguien más, pero tengo una miedo Contra este es el único al que le voy a dar Porque le pillo flanqueado Esta acción última Me la voy a guardar Porque a ver, puedo volar El barril este Y me ha traído al códice, pues no vale la pena A este le doy seguro que no le hago daño Prácticamente a través de la armadura que tiene A este, hostia, es que lo reviento Además garantizado, sí Bueno, pues nada, me has convencido A ver, garantizado, digo Había un 4% de probabilidades de fallar Ataco desde las sombras Voy a meter en la sombra, que además así se mueve un cojón de nuevo. Lo voy a mantener en la altura. Voy a haberlo bajado hasta aquí. Pero sigue siendo un tirador. Se beneficia mucho de la altura y de la distancia. Aunque sea el tirador explorador. ¡Muyendo! 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 Voy a tener ojo con los explosivos, eso es verdad. ¿Vale? Porque lo que no quiero es volar el... El cacharro objetivo. Ni a mi compa. El cabrón este se ha cubierto tras el cacharro objetivo. Tampoco quiero volar todas las coberturas que yo pueda querer utilizar luego. ¡Muyendo! 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 Me ha ganado de verdad Me gustaría venir por aquí para pegarle un tiro a este en la espalda Pero quieras que no, el cabrón este Intentará controlar mentalmente a alguien Y en ese momento Es cuando yo lo mataré Y el control mental se romperá ¿De verdad desde aquí no le veo, tío? ¿Qué cojones? Sí, espérate que me voy para allá No puede ser verdad Puedo ir a darle un espadazo Pero para empezar no lo mato Qué miserable, tío Pues tiro la granada Que le ven por el culo, tío Este tío está bastante en peligro Porque el cabrón este le va a flanquear a él Hijo de puta De verdad no se va a intentar mover Ah, iba a decir Porque la mina tiene que explotar Bueno, pero así no lo hemos matado Y va a dispararle al cacharro Tanto mejor Porque ya hemos visto que al cacharro le sobra vida Él es el único que le dispara Y oye, un tiro que no me tengo que comer yo Cañón demoledor Esto lo apunta y lo dispara en el siguiente turno Así que hay que salir de ahí Y de las áreas colindantes Hijo de puta Este viene a flanquearme al... Hace el niño en paz Bueno, ha rozado Aún así me quitan puntos por herido A ver ahora qué hace el siónico Hostia, me han quitado un cojón de puntos, ¿eh? Venga, mátalo Bueno, déjalo en Stasis, al menos Joder, te están luciendo, colega Lo ha matado Sí, sí, lo ha matado Ni Stasis ni pollas ¿Y la torreta de Advent qué? Joder, macho No has tenido un objetivo más cerca Bueno, la verdad es que no, no lo tienes No puede ver a nadie más Desde que potencié nuestra capacidad de comunicación He estado escuchando una interminable retaíla de propaganda de Advent Indicando a la gente que vaya a los nuevos centros urbanos La promesa de una vida cómoda El futuro aquí y ahora Venganza, hijo de puta No veo nada de eso por aquí Esta gente está sufriendo Y luego apaneamos el implacable Con esto voy a pegar el doble tiro Recordad que esta está detrás de la columna y no delante Pero vamos, que no importa poco Así termina su viaje ¡Zoom! Pronto me quedaré sin munición Hay un petardo Queda la torreta Los alienígenas se han resistido Pero hoy no han sido rivales para nosotros No hace falta matar la torreta No, no hace falta matar la torreta No cuentan como enemigo Supongo que la tenía que haber matado antes Para llevarme más puntos todavía Mira que posición más mítica Vamos a ver si encontramos un escenario decente Y bueno Con toda la desolación Bueno, así está lo bastante bien Se ve el complejo industrial y toda la movida de alrededor Los fuegos, los niveles Le dan damiaje con los brazos mecánicos Venga Pues ya estaría Puede que por el camino tomase prestadas algunas cosas de Masha Estoy segura de que no las echará más en falta Que la gente a la que ella se las quitó ¿Por qué me hacéis esto? Me quedo con los SCPs esta vez Mejora, neta Para todos Estas son las mejoras A Tred de nosotros Está guay Pero no Evaluación de amenazas Fuego rápido Maestro de combate y veredicto Veredicto está de puta madre Mina buscadora Esa no recuerdo lo que era Aniquilar Ruptura Todavía más Reventar armadura En serie esto es lo que yo quería Ok Y ya tenemos el oro Garantizado antes de empezar la siguiente misión A no ser que nos hagan un TPK Y nos vayamos al pocete Pues nada Esto ha sido un capítulo cortito Pero ya sabéis que la última misión De cada una de las campañas Suele ser más larga ¿Vale? Para que no se me vaya a la hora y media El capítulo Y también porque este fin de semana No voy a poder grabar Porque estoy fuera Pues lo voy a dejar aquí Y la siguiente misión Pues ya la vemos en el próximo episodio De XCOM 2 Así que gracias por acompañarme Suscribíos si sois nuevos Dale like, compartidlo y esas cosas Y nos vemos en la próxima Hasta entonces Chao Chao Chao